¿Qué tal amigos? Soy Raúl Vargas y soy artista de Bater Drumsticks. Estoy aquí con ustedes para mostrarles el nuevo modelo que tengo en mis manos. Es el modelo Sugar Maple 8A. El modelo es de madera de maple, lo cual lo hace muy ligero a diferencia del Hicori. El Hicori es un poco más pesado. Las dimensiones son de 16 pulgadas de largo por 0.555 de diámetro, de grosor. La punta es de barril, la punta es pequeña, lo cual produce sonidos muy cálidos, sobre todo en el ride. Son baquetas que yo recomendaría mucho para funk, para jazz, para fusión, no sé, incluso para grabar, para cualquier situación musical. Son las Sugar Maple 8A y las pueden encontrar en cualquier tienda de Casa Bergkamp. de Casa Bergkamp. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.